¡Hola chicos! Aquí es Selvia Pérez Kawaii en el video de la noche y dirán ¿Por qué está la pantalla negra y con esos puntitos tan feos? Pues porque les tengo una sorpresita. Al fin llegamos a los 6 suscriptores. Es como un sueño hecho realidad. En verdad. Gracias por ser los 6 suscriptores. Muy pronto llegaremos a mil. ¡Bien! Bueno también les quería mandar un saludo a Aarón, a María, a Yushi, a Adriana Blanco, a PBS 899 y a... Eduardo. Bueno espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren que los salude por favor déjenmelo acá abajo en los comentarios. Bueno y ahora sí. El momento que todos estaban esperando. El momento que todos estaban esperando. ¡Al fin no ha llegado! ¡Al fin ha llegado! Y se preguntarán ¿Cuál? Bueno... Bueno... Pues es... Bueno... Bueno... Y aquí llegó el momento. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Sé que muchos se esperaban como una nueva foto del canal, pero no se les concedió la ventana. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Denle muchos, muchos, muchos like, 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 like. Y recuerden que este es el vlog nocturno. Ya saben que hago uno cada noche. Ay, perdón por no grabar el día conmigo, pero ya no tuve tiempo porque me puse a jugar al Clash Royale. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Déjenme en los comentarios si quieren que los salude en el nuevo video que voy a hacer mañana. Ay, por cierto, aquí tengo el horario. Miren. Aquí tengo el horario, no se me ha olvidado. Hoy es viernes y ya sabéis que he adelantado una nueva serie, que sería la de mañana de dibujo. ¿Ok? Ok. Bueno, mañana voy a subir cómo dibujar, no sé. Pues porque si les digo ya no lo van a ver. Obviamente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Recordad poner un comentario. Adiós.